El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se ha pronunciado sobre la relación con el independentismo. En una entrevista con el diario El Mundo, el presidente ha manifestado que, si él gobierna, no negociará el incumplimiento de sentencias ni aceptará que el español sea tratado como una lengua extranjera en Cataluña, garantiza que protegerán tanto el catalán como el castellano, y dice que actuarán si se incumple la sentencia del 25%. Sobre el caso de los ERE, Feijó ha dicho que no considera que el PSOE sea un partido corrupto, pero que debería pedir perdón. En este sentido, ha manifestado que no tiene interés en que Grignan entre en la cárcel, y que no considera al PSOE un partido corrupto, pero que cree que tiene que pedir perdón. No obstante, critica que el PSOE quiera levantar un monumento a los condenados en lugar de explicar por qué no se hace una automoción de censura. El líder de los populares acusa a Sánchez de haber metido un pufo a cada español de seis. 000 euros en deuda sin adoptar ni una sola medida de ajuste en su gasto político y ha advertido de que, si gobierna, hará una auditoría económica, fiscal, de deuda y déficit y tendrá un 30% menos de ministerios. Salimos de la crisis del 96, y de la de 2011, y saldremos del SOC que se presenta en 2023, ha destacado. En su opinión, el impuesto a los bancos es una derrama que comporta el riesgo de que lo paguen los ciudadanos y de que, si al final la banca lo recurre, lo devuelva el siguiente gobierno. También ha dicho que aspira a repetir los resultados electorales de Andalucía, Galicia y Madrid, y poder lograr una mayoría suficiente para poder gobernar.